Ya están liberados todos los horarios, pero cuidado, ojo con los precios de los pasajes. Solange está en la terminal de Omnibus. Solange, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Yolanda, Carlos, a todo el equipo de la mañana de cada día. Bueno, hoy una jornada de presencia de muchísimos feligreses aquí en la terminal de Omnibus de Asunción, desde donde parten ya justamente hasta la capital de la fe de nuestra república. Y bueno, hasta el momento, dentro de todo el movimiento es bastante tranquilo. Estamos aquí con el director de la terminal de Omnibus, Julio. Muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, a estas horas y en esta jornada, dentro de todo, tranquilo el movimiento. Buen día, antes que nada, para todos ustedes, para la teleaudiencia. Y bueno, esto va a empezar a tener mayor intensidad a partir del mediodía y la hora pico, a partir de las seis de la tarde hasta las primeras horas de la madrugada del día ocho. O sea, que la mayor afluencia se espera para en horarios de la tarde. Sí, como ya venía diciendo, aproximadamente 150 mil en un solo día. Eso que sería hoy, que sería hoy, que es nuestro día clave de todo el operativo. Y de lo que va del inicio novenario hasta hoy, ya casi 190 mil personas que viajaron hasta acá a CUPES. 190 mil personas hasta ahora. Entonces, director, impresionante el operativo que también han montado ustedes para, de alguna manera, resguardar la seguridad y otros factores de los felires. Todos los detalles, refuerzos en seguridad, con la cooperación de efectivos de la Comisaría 15, Unidad Especializada de la Policía Nacional. Hemos reforzado nuestros servicios de guardia con guardias privados. En fin, todo como para que podamos ofrecer seguridad. También el aspecto de salud, que estamos reforzados. En fin, todos los detalles para que la gente esté cómoda mientras espera sus unidades. Ahora, cuando hablamos de los precios, es un factor muy importante. Y de alguna manera que también, para que la gente no se confunda, don Julio. ¿Cuáles son los precios? Sí, 3100 desde aquí hasta el Pacaraí, 4700 hasta CACUPES. Y lo que sí pedimos es que vengan con el pasaje justo, de tal forma, evitar problemas y sobre todo evitar retrasos a la hora de tomar las unidades. ¿Los ómnibus están liberados ya desde el 5? Los ómnibus están liberados. Eso nos permite utilizar con mayor flexibilidad nuestras dárselas. Y lo que sí estamos pidiendo a todos los propietarios, transportistas, que vengan hasta la terminal para que la gente no espere tanto y sobre todo a estas horas que te mencioné. ¿Cuántos ómnibus están disponibles en este sentido para estas jornadas específicamente? Nosotros en reuniones previas hemos solicitado que aproximadamente 600 unidades estén disponibles para el día de hoy. En eso se va a refrescar el éxito de todo el operativo desde aquí, la terminal, sobre todo para que las filas no sean, que las personas que fueron en fila no esperen mucho tiempo para poder trasladarse hasta estas ciudades. Y algo que veníamos mencionando en este 7 también, uno de los puntos que veíamos ya en la fachada de la terminal era la impresionante cantidad de policía. De policía, como te dije, hay que entender que se adhiere a los días de fin de semana y normalmente son días de mucho movimiento por la terminal. Muchísimas gracias. Y bueno, este es el movimiento hasta ahora bastante tranquilo. A partir del mediodía entonces la afluencia de personas se intensificará y reiteramos los precios, 3.100 guaraníes hasta Ipacaray y 4.700 hasta Cacupé. Solange, gracias, gracias. Tengan en cuenta estos precios, tengan anotado porque sí, no, no, no falta el chofer que quiere hacerse el vivo, que quiere hacerse a agosto ahora y están cobrando 10.000 guaraníes, nos denunciaban en Twitter. Así que bueno, hagan la denuncia como corresponde allí en la terminal de Omnibus. Bueno, esta mañana nos acompaña... Gracias.